buenas como están ojalá todo bien hoy encontramos con batman arkham city así que si quieren le muestro los ajustes pero no hay nada sobre los juegos en su título no es en el luchar que se hace igual les aviso algo este videojuego si le lanzan directamente sin pasar por el luchar por defecto se pone en inglés y no en español así que hace el brillo un poco más e inicia el juego tengo todo afuera los graficos mirad lo que he encontrado no lo toques tío te va a matar cuanto falta para que llegue el jefe llegará un ray le dice que ha visto al murciélago también está aquí en arkham city porque iba a venir aquí tenéis que calmaros de una vez y si soy yo que diablos y no siento decepcionaros chicos soy solo la pobre de mí ah me tocó ok como eso duele eso también duele ahora que ya me he ocupado de todos es hora de sacar lo que busco de la caja fuerte la caja fuerte está allá son los mismos como se llamaría teclas o cosas que el otro batman que muestre últimamente eso me cuenta el efecto así de la carpeta cuando pasas es nada es una boludez pero para mí hace su efecto con que intentas jugar me la dejar pues de eso nada quita tus sucias zarpas de eso ahora el hecho que no hay música va a ser raro despierte señor wayne tenemos mucho de que hablar strangers no te saldrás con la tuya ya lo he hecho soy vicky bale en directo desde arkham city la polémica superprisión construida en el corazón de gotham en unos momentos bruce wayne comparecerá en directo para explicar su repentino interés por la política de gotham el famoso playboy millonario nunca se ha distinguido multimillonario big los millonarios están pasados de moda eso es como una referencia a gotham va quizás más tarde porque la en la serie de gotham en netflix supongo que se consideraba usted intocable pues como puede ver nadie es intocable ahí el pingüino gracias gracias gotham strange presos dentro de estos muros los líderes de las bandas libran una guerra sangrienta en mitad de nuestra antaño gran ciudad todos los presos del psiquiátrico de arkham y la prisión de blackale han sido trasladados a este centro como va a ser seguro para los habitantes de gotham cierre arkham city está fuera de control cerrarla antes de que acabe esta noche seré un héroe igual que tú batman hoy inicie una campaña para cerrar arkham city y hacerte gotham una ciudad segura recopla de bruce wayne es un objetivo de un cero rodeadle arriba las manos wayne tenemos a wayne objetivo prestado eso dure debería darle las gracias capturar a bruce wayne es mucho más fácil que a batman y ahora que le tenemos el protocolo 10 ya puede empezar será mi legado un monumento a tu fracaso y si intentas detenerme te garantizo que todo el mundo conocerá tu secreto granida bien oscuro woke oscuro y ahi viene la luz ok soisاج mi energian los nuevos presos Permitidme que me presente, soy el profesor Hugo Strange, y estoy a cargo de las instalaciones de Arkham City. Me parece que el otro Batman, empezamos dentro de un carcel o algo. ¿A qué esperas Wade? ¡Fila A! ¡Vamos! Fila A, OK. Eh Wade, dicen que el pingüino ha puesto precio a tu cabeza, y yo pienso cobrar esa pasta. ¿Trabajas para el pingüino? Trabajaba, ¿y a ti qué te importa? Odio al pingüino. ¡Pártale a la cara! ¡Vosotros dos, apartaos! ¡Wayne, ven aquí de una vez! ¡Basta ya chicas! Bruce Wayne, te tengo en mi lista. He dicho que basta ya. ¡Ahora! ¿Y no me dejas pasar? ¡Jejejeje! ¡Muévete preso! Bajad las armas. El señor Wayne no causará problemas. ¿Verdad, señor Wayne? Sí, sí. Pero dejadle las esposas. Tampoco debemos ponérselo demasiado fácil, ¿verdad? No puedo creer que vaya a morir aquí. ¡Bruce Wayne! ¡Qué bien! Ahí estaba yo, informándome tu rollo de rueda de prensa, y ahora estamos los dos aquí. Supongo que eso te enseñará a no meterte en política, ¿verdad? Escúchame bien. Cuando abran la puerta, que no te entre el pánico. Quédate cerca de mí. No pienso hacerle caso a un tío que no se ha peleado en su vida. Mantened la calma. Intenta asustarlos. Lo siento, tío. Aquí es, sálvese quien pueda. Y de uno. Y de dos. Y de tres. ¡Au! ¡Ok! No sé si era necesario. A mí me comí varias cosas en la cabeza. Me faltó dientes. Nariz. ¿Eh? ¡Vale a Wayne! Esto es... bueno... digamos que es una venganza la antigua usanza. Hmm. ¡Aaah! ¡Machacadle! Creo que me ha rompido la maldita mano. ¡Aaah! ¿Por qué tardáis tanto? Si. ¡Se ha soltado! ¡Todo lo ha hecho! ¡Suscríbete al canal! Tengo que subir más arriba y contactar con Alfred. No, hasta allá. Ok, sostener y correr. Ok. Ah, Miss Bat Declas que es el primer... No, muy bien. Sabe que Bruce Wayne es Batman. También me ha dicho que algo llamado el protocolo 10 le hará famoso. Como el otro Batman. No pudo salir de Arkham City hasta que sepa que es. Miss Bat Declas, así que roja. No voy a estar tan perdido. Ok. ¿Ha llegado ya, señor? Quizás es la cápsula del traje. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora soy yo. Alfred, le he quitado una llave descodificadora a un Guardia Tiger. Voy a colarme en sus comunicaciones. Vamos. Vamos. Buenas noches, Gotham. Soy Vicky Bale. Esta noche les hemos ofrecido unas dramáticas imágenes de Bruce Wayne siendo arrestado y conducido a Arkham City. Por ahora, el alcalde se ha negado a justificar esta actitud tan severa ante lo que era una manifestación pacífica. ¿Qué será del señor Wayne tras esos muros? Conocido como un Playboy Internacional, ahora tendrá que vérselas con ladrones, asesinos y caníbales. ¿Será capaz de sobrevivir? Aquí Vicky Bale, informando para Gotham Directo. Seguiremos informando. ¿Y el otro qué es? A todas las unidades. Nos confirman que Bruce Wayne ha sido arrestado por los Guardias Tiger y ha sido llevado a Arkham City. Aquí Gordon. Para intentar que esta situación no se convierta en una pesadilla legal, quiero que todos los agentes... Ok. Bueno, me parece que sea ahí. A todas las unidades. Aquí Tiger Aire 4. Tenemos confirmación de que la presa 4011 está en los juzgados. Repito, Catwoman está en los juzgados. ¿Está en peligro? Afirmativo. El objetivo está retenido por Dent. Creemos que piensa matarla. ¿Cómo debemos proceder? Bajad las armas y dejad que dos caras se diviertan. Entendido. ¿Qué? Eso no suena nada bien. No, señor. La predilección del señor Dent, por todo lo binario, podrían oírle muy bien a la señorita Kyle. Si hay una persona en Arkham City que sepa qué está pasando de verdad, es ella. Tengo que encontrar a Catwoman enseguida. Ah, pero no puedo ir ahí. ¿Sí? No. No puedo. Hay un otro ahí, pero no. Bo. Es que estamos aquí fuera en el frío mientras todo lo bueno pasa ahí dentro. Tú haz lo que dice dos caras. Sí, no dejes que empiece a lanzar esa moneda. Si sale mal, podrías morir antes de que te des... ¡Cuidado! ¿Qué? Miguel? No. El Joker caerá. Esto no ha terminado. ¡Para nada! ¡Es Batman! ¡Eso! 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 Tiene alguna peller, ¿eh? Pues bueno, pues,στaldar para su mi alma. Ah bueno, entonces. ¿Alguien cosa adorace por ahí. Ah si. Bueno, quizás después Hay que ir por arriba Me parece Ah, pero a ver Ah, hay una puerta Ok Era el ancestro del escaner de Ok Eso, eso Ah, es verde ahí Ah, ok 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 Tuve que ir ahí La única forma de sobrevivir en este sitio Es ganándonos un poco de respeto Miedo Así es como nos respetarán Tenemos que demostrarles como hacemos las cosas Pero tenemos que ser justos Al fin y al cabo Esto es la casa de la justicia A la mierda la justicia Y todos nos temerán Traigan a la acusada Tú sí que sabes dejar a una chica colgada, Harvey Eh, te has hecho unos retoques Eso es por robarnos A nosotros no nos roba nadie Lo siento, he sido una gatita muy mala Desátame y te lo compensaré A ver si la moneda cree que estás diciendo la verdad Este juzgado abre la sesión La clave es cargarse al matón de la pistola Sin él El resto de la sala no será un problema Dos oportunidades De unidos a nosotros De crear una nueva fuerza en Arca Y quedarnos excesivo para nosotros Cuando muera el payaso Seremos los amos de esta ciudad Reignaremos en esta ciudad O podéis iros ahora Y os perseguiremos Y os mataremos a todos Pero no nos centremos en lo negativo Vamos a divertirnos El destino nos ha traído un regalo esta noche Ah, sí, se puede usar las cosas No te preocupes por mí, Batman Me quedaré aquí hasta que acabes Vas a morir esta noche Eh, ¿te acuerdas de mí? Sí, sí Este es mi juzgado Estás quieto, Batman Protesto ¿Qué? Denegada Para la cruz, gatita ¿Con cuál de los dos salgo de aquí con vida? Con esta no Es hora de morir Voto por aplazar la ejecución Sin pistola, Hart Qué pena Esto va a doler Dos pistolas, zorra Creía que eran los gatos los que tenían nueve vidas Qué romance ¿Cómo lo llevas, Hart? Ven con la gatita Nunca te han dicho que estás lleno de sorpresas He pensado que necesitarías mi ayuda, Selena Tienes razón Me he roto una uña ahí dentro Muy graciosa ¿Y qué necesitas, superdetective? El protocolo 10 ¿Qué sabes de eso? Nunca lo he oído Eso no es lo que quería oír Y de Strange No me fío de él Desaparece durante años Y de repente le ponen al mando de Arkham City Se rumorea que trabaja para el Joker Y están planeando algo muy especial solo para ti A lo mejor eso es el protocolo, Diego Brilla, brilla, murcielaguito Mira cómo mato a tu gatito El exfiscal del distrito ha dicho algo sobre... ¡Oh, qué diablos! Nos vemos pronto, Batman El Joker Este sitio es peligroso Me gusta ¿Estás esperando un beso? Era el Joker Aquí no estás a salvo Nadie lo está Nueve vidas, ¿te acuerdas? Ok Tengo que localizar por dónde entró la bala Y dónde impactó Ah, no Ah, no, ¿dónde está el hueco? Está ahí el hueco La bala entró por esa ventana A ver dónde impactó Ah, va Qué suerte La trayectoria de la bala Me llevará hasta el tirador Ok, hay que ir hasta la torre Y cómo entramos Por abajo de vuelta Ok El protocolo 10 comenzará en 10 horas 30 días tiene septiembre Con abril, junio y noviembre Los demás tienen 31 Excepto solo uno Febrero Que tiene 28 Llueva o truene Pero en el año bisiesto 29 El día de la independencia para todos Es el 4 de marzo ¿Y qué hay? ¿Por qué trabajas solo, Batman? Creo que ansías la independencia Disfrutas de la soledad Vuelve y cuéntamelo Ok Es medio raro Pero No se puede abrirme ahí tampoco 30 días tiene noviembre Con abril, junio y septiembre 28 solo uno Creo que no nos han oído Qué bien Es increíble que sigamos aquí fuera de noche Oye, ya te he dicho que lo siento Me he desprestado Esperemos que no nos maten Basta con tener cuidado Movernos cuando se peleen Estarán muy ocupados matándose entre ellos Para ver que volvemos al campamento No entiendo por qué quieren pelearse por este sitio Si dos caras acaba siendo el dueño de ese pedazo de calle ¿Qué más da? Sigue encerrado aquí dentro ¿Sigue ahí dentro? Eso creo Se oye alguien ahí dentro Cierra bien esa puerta, tío No quiero verme cara a cara con Batman ¿No habías dicho que era Batman? ¿Por qué diablos seguimos aquí? ¿Deberíamos huir o algo? ¿Tú crees? No seas estúpido Si dejas esa puerta cerrada No podrás salir y estaremos a salvo ¿En serio? ¿Es que le impide salir por detrás? ¿Hay puerta trasera? Ya Dos caras me lo enseñó Hay un sótano que está lleno de celdas Y hay un tío ahí abajo ¡Cuidado! Eso ahí Lo he dicho, es Batman ¡Mogedle! ¡Mogedle! Mira, mira, mira... No, mira... Hola... Mira, mira... Mi... ¿Y? ¿No puede terminarlo? ¿¡I?! ¿Qué? A ver, se puede abrir de vuelta o no? Porque todavía una puerta de momento que puedo abrir, al final. Por donde era? No. No, no era por ahí. Era por arriba, si me recuerdo bien. Era por allá y allá. A ver, ¿qué hay ahí? Ah. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Oh, man, está buena. ¿Cómo puede pasearse por este? ¿Es frío? Claro que tengo frío. Aquí fuera estamos como a diez bajo cero. Tranquilo, tío. Solo era una pregunta. ¿Quién era esa señora, la que se han llevado a rastras? Ni idea. Será una de las pringadas de la iglesia. Una panda de santurrones, la verdad. Espero que el Joker le haga mucho daño. Es lo más probable. Últimamente no está tan contento como siempre. ¿Crees que los rumores son ciertos? ¿El qué? ¿Que Harley era antes un tío? Nah. Eso de que el Joker se muere. Ni idea, tío. Pero no tenía muy buena cara la última vez que le vi. ¿Cuándo fue eso? Yo hace meses que no le veo. Yo tampoco. Pero por lo que veo, si el gran J se muere, este sitio se convertirá en un campo de batalla. Y si eso pasa, yo me apunto con el pingüino. Ella se ha soltado y le ha rajado la cara. Tenía mala pinta, tenía sangre, marcas de garras y parecía que él estaba llorando. El objetivo está resaltado. Eh, lo están bien. Tres presos heridos. Batman está ileso. Estoy en la iglesia. Parece que Harley Quinn está dentro. Esa horrible mujer le estará tendiendo una trampa seguro. No te preocupes, Alfred. Quinn nunca fue muy lista. Todo irá bien. El objetivo está en la vista. A ver. Centro médical. Abre la puerta. Ok. ¡Te voy, Batman! ¡Au! ¡Ate! ¿Y a quién no? En fin, la cosa está así. Mr. J no está para muchas visitas ahora mismo. ¿A qué? No se encuentra muy bien. Y esa idiota de la doctora que le he enviado no le ha ayudado. Hasta estos pringaos son más espabilados. Estos chicos te mantendrán entretenido. Si intenta algo raro... ¡Matadle! ¡Matrón! Atacar a unos matones armados de frente es un suicidio. Tengo que desaparecer y eliminarlos en silencio, uno por uno. No te muevas, Batman. Tú quédate ahí y todo esto acaba. ¡¿Dónde se me dijo?! ¡Se ha estupado! ¡Ha desaparecido! No saben dónde estoy. Bien, mejor que sigan así. Tengo que estudiar la sala, planear mis tácticas. Cuatro matones, todos armados, y dos rehenes. Esto es fácil. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Nos va a pillar! ¡Budsman! ¿Me oyes? ¡Como intentas cogernos esta gente morirá! ¡Eso no es verdad! ¡Oh Dios! ¡Puedo ir aquí dentro! ¡Puedo ir hasta el anamio que hay encima de él sin que me vea y eliminarlo desde ahí! ¿Qué? ¿Lo mató? ¡Eso estúpido morciélaguito! ¿Quién te va a salvar ahora? ¡Bah no! ¡Va a intentar! ¡Bah no! ¡No pensé que se iba a matarle! Estos chicos te mantendrán entretenido Si intenta algo raro ¡Matadle! Atacar a unos matones armados de frente es un suicidio Tengo que desaparecer y eliminarlos en silencio Uno por uno No te mu... ¿Dónde se ha metido? ¡Se ha escuchado! ¡Ha desaparecido! No saben dónde estoy Bien, mejor que sigan así Tengo que estudiar la sala Planear mis tácticas Cuatro matones, todos armados Y dos rehenes Esto es fácil ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Nos va a pillar! ¡Bazman! ¿Me oyes? ¡Como intentas cogernos esta gente morirá! Eso no le detendrá ¡Ay Dios! ¡Voy a morir aquí dentro! Si me pongo detrás de esos dos sin que me vean Podrá derribarlos de un solo golpe Ok ¿Puedes verle? ¿Dónde está? No sé dónde está No le veo Podría salir de cualquier parte Estás a salvo No hagas ruido Tiene un rehen Puedo planear hasta el andamio que hay encima de él sin que me vea Y eliminarlo desde ahí ¿Qué está pasando? ¡Contestadme! ¡Oh Dios! ¡Se ha pillado! ¡Se ha pillado de verdad! ¡Atrás murciélago! ¡Atrás! ¡Eh no! ¿Qué está pasando? Hay una forma seguro Pero no la encontré ¿Se mantendrán entretenido? ¿Si intenta algo raro? ¡Matadle! Atacar a unos matones armados de frente es un suicidio Tengo que desaparecer Y eliminarlos en silencio Uno por uno No te muer... ¿Dónde se ha metido? ¡Verdad! Verón si tengo que hacer de vuelta Pero... Bien Mejor que sigan así Tengo que estudiar la sala Planear mis tácticas Cuatro matones Todos armados Y dos rehen Es el más complicado Los dos que están allá ¡Nos va a pillar! ¡Budsman! ¿Me oyes? Como intentas cojernos ¡Esta gente morirá! Eso no le detendrá ¡Ay Dios! Voy a morir aquí dentro Si me pongo detrás de esos dos sin que me vean Podrá derribarlos de un solo golpe ¿Puedes verle? ¿Dónde está? No sé dónde está No le veo Podría salir de cualquier parte ¡Mantén! Estás a salvo No hagas ruido ¿Qué está pasando? ¡Contestadme! ¡Oh Dios! ¡Se ha pillado! ¡Se ha pillado! ¡Ese idiota! Se crea salvo en la confesión ¡Atrás! Acaba de ponerme más fácil Que me acerque a él Tiene un ren Puedo planear hasta el andamio que hay encima de él sin que me vea Y eliminarlo desde ahí ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Contestadme! ¡Oh Dios! ¡Se ha pillado! ¡Se ha pillado de verdad! ¡Atrás murciélago! ¡Atrás! No, no No me ha visto Así que ¿Cómo puedo Tenerle Para eso ¿Qué está pasando? ¡Ven a! ¡Estúpido murciélaguito! ¿Quién te va a salvar ahora? No entiendo La verdad Muy complicado Quizás soy bobo O que no vi A eso me estoy aburriendo Sí, sí Uno por uno ¡Vaya! No saben dónde estoy Ahí sí Ahí, dale ¡Bla, bla, bla! Tengo que estudiar la sala Planear mis tácticas Cuatro matones Todos armados Y dos rehenes Esto es fácil Tenemos que salir de aquí ¡Nos va a pillar! ¡Budsman! ¿Me oyes? ¡Como intentas cogernos ¡Esta gente morirá! Eso no le detendrá ¡Ay, Dios! Voy a morir Si, idiota Si, idiota, se creas algo En el confesionario Acaba de ponerme más fácil Que me acerque a él Si me pongo detrás De esos dos Sin que me vean Podrá derribarlos De un solo golpe ¿Puedes verle? ¿Dónde está? No sé dónde está No le veo Podría salir Tiene un reino Puedo planear Hasta el anamio Que hay encima de él Sin que me vea Y el invadlo Desde ahí ¡Sal de aquí! ¡Sal ahora mismo! ¡O esa zorra tendrá un agujero Donde tenía la cabeza! ¡Sí! ¡Déjanos en paz! Con las placas Exacto ¡Ah! Batman está aquí Debería ir retirarse a... Todo saldrá bien Espera aquí No hagas ni un ruido ¿Qué está pasando? ¡Contestadme! ¡Oh Dios! ¡Se ha pillado! ¡Se ha pillado de verdad! ¡Atrás murciélago! ¡Atrás! Así que él No puede ver Ah Porque está dentro del coso Así que Vamos ahí ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Contestadme! Estás a salvo No haga ruido ¡Atrás! Bueno Falta el último Que está Por ahí A ver si hay algo Para ayudar No Pero quizás Podemos hacer Podríamos hacer La vuelta ¿Qué está pasando? ¡Contestadme! ¡Oh Dios! ¡Se ha pillado! ¡Se ha pillado de verdad! ¡Atrás murciélago! Ok Ahora sí Va a chatar La sala está asegurada Ya estáis a salvo ¡Puf! ¡Por fin! Bueno Mejorado Seleccion Ok Movimiento Monodetective Corazador de combate Corazador de antivorá Eso puede ser bien de antivorá Sí Sí, sí ¿Cuánto me queda? 5 por 2.000 ¿Por qué no puedo? Disposivitos Patrón Desarmar Ok Peligón de U Ok Ah Necesitamos Ok ¿Hay que ir de nada? Eh, no Eh, sí Ahora ¿A dónde tengo que ir? A la salida A la salida Vale, vamos Ah, ah, ah El disparo venía del campanario Tengo que subir Como sea Ahí voy eso Nosotros mandamos aquí No estos animales Quiero este sitio bien cerrado Que el personal médico Revise las provisiones A ver si se ha llevado algo No sé si alguno de ustedes Se ha fijado Eh ¿Y ahí tenemos o no entiendo? Ahí está el arma Parece que está controlada a distancia por el Joker Eh Eso no sé, Olivia, ¿no? Ok ¿Hay suerte en ti? Eh No sé ole bien eso Ok Ok ¡No! ¡No! Alfred He aislado la señal Que sirve de control remoto Para el rifle Joker está detrás de esto ¿Es que había alguna duda? Voy a por él La señal de radio Debería llevarme directamente Hasta él Buena suerte Potencia Oye 417 417 Estarán Tenían que haber vuelto hace horas No lo sé Ya conocen las reglas Siempre os lo digo Volved aquí antes de que se haga de noche Les habrá pillado la banda de dos caras Maldita sea ¿Por qué no me han hecho caso? Este es el único sitio donde estamos a salvo Si nos quedamos aquí Esos animales no nos molestarán A mí no hace falta que me lo digas. Lo sé, lo sé. ¿Por qué habrán salido? A por comida, supongo. Tenían que haber esperado. Tenían hambre. Dios, todos tenemos hambre. Yo llevo días sin comer. ¡Nos estamos muriendo! Aquí estamos más seguros que ahí fuera. Yo conseguiré comida. ¿Cómo? Cada vez que Strange lanza comida, esos cerdos la cogen primero. No tenemos nada que hacer. Ya se me ocurrirá algo. Créeme. Míralos, comiendo basura como cerdos. La banda del payaso no tiene clase. Es imposible que el jefe los desentrara en el salón y ciberg. No lo sé. Ni hablar, tío. Antes se los echaría a su mascota. ¿Quién? ¿El peque? Sí. Supongo. Había pensado que les dejaría entrar en el salón y luego dejaría que su monstruo jugase con ellos. ¡Cuidado! ¡Es Batman! ¡Vamos! ¡Baja aquí y pelea, Batman! ¡Ah, Batman! ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Baja aquí y pelea! Ok. ¡Siempre he sabido que eres una gallina! Ok, es adentro de la... del cárcel, entonces. Pero ¿cómo ir adentro del cárcel? Un detentor. ¡Oh, oh! ¡Vamos! Seguro que hay una entrada Pero quizás se conciera Por un lugar mucho más alto y... ¿Por qué me hice eso? Entrenamiento de realidad aumentada online Ok Tiger Aire 5 a Central Estamos viendo una bengala de... Tiger Aire 5 a Central Estamos viendo una bengala de auxilio En una azotea del Distrito Oeste ¿Cómo debemos proceder? Ignoradlo El señor Wayne estará intentando contactar con su gente Pero no le servirá de nada Morirá en Arkham City ¿Va así? Sí, sí, sí Tiger Aire 5 a Central Nada, goteí Ok ¿Estás seguro de esto? No, pero ¿qué alternativa tenemos? Tiene que haber otra cosa que podamos hacer ¿Qué? Has metido la pata con la gente del pingüino Si volvemos por ahí nos matan ¿Y ya has visto lo que ha pasado cuando ha entrado Batman en el juzgado? A lo mejor Dos Caras sigue bien Ya sabes, después de que trase Batman ¿Has visto salir a Batman? Sí ¿Has visto a Dos Caras? No Ah, entonces es el Joker A lo mejor ya no es tan malo ¿Tú crees? No, creo que es un psicópatas que seguramente nos mataría por pura diversión ¿Y por qué seguimos en esta dirección? Porque no tenemos más remedio Así que ahí algo es chato también Ahí vamos Tengo la oportunidad de acercarme a Strange Pienso acabar con ese Vamos 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 Ah, no Se va Me hizo perder No No, 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 no Ok A ver Quizás hay que hacer solo la limpieza contra los malos y chau Sorprendido de verme, Batman Un poco La última vez que te vi estabas atado al capó de mi coche Sabías que eso no me mataría Ni lo intentaba No estoy de humor para pelear ¿Qué estás haciendo aquí? La fórmula titán de la doctora Joan El payaso sacó una parte de la isla de Arkham Antes de que tú le detuvieras ¿Cuánto más ha conseguido sacar el Joker fuera de la isla? Demasiado Por eso estoy aquí No permitiré que la basura de esta ciudad abuse del titán La doctora Joan me utilizó para crearlo Es mi deber destruir lo que quede Te ayudaré Pero entiende una cosa Como intentes algo acabaré contigo también Según encontremos los contenedores del titán los destruimos ¿Hecho? Por supuesto Cada contenedor tiene una baliza incorporada Quedaban doce contenedores en esta ciudad Recuperamos seis cada uno y nos reunimos aquí ¿Seis cada uno? Bien Hoy no es un buen día para mentirme, Bane Recuérdalo Ok Así que hay uno adentro ¿A dónde estamos? ¿Y ahora a dónde? Ok ¿Es solo eso? ¿No se puede entrar o algo? Ahí salió Ah, sí, sí No No Sí Bienvenidos presos Estáis dando vuestros primeros pasos hacia un mundo mejor Un mundo de diversión, travesuras y lo mejor de todo Un mundo donde la única persona que puede dar órdenes es un servidor ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Luz, qué frío hace aquí! ¿Qué me vas a contar? ¿Recuerdas algún invierno así? Ya sabes, cuando eras pequeño Nah Cada año hace más frío Yo culpo a zumbados como un frío Dicen que le gusta el frío Supongo que es el que está enfriando el planeta No sé de cuánto que usó el coche Sí Seguro que congeló a su mujercita Ah, sí Oye, ¿a ti te parece guapa? En este sitio Todas me parecen guapas ¿Cuál es la política de hoy? Dicen que hay que disparar al pringao que pase por aquí Vale Un segundo ¿No ha dicho el Joker por el altavoz que acepta a cualquiera? Pues sí Pero hoy hay que disparar Ayer nos los llevamos ahí atrás y les quemamos la piel ¿En serio? Ya, pero a veces el Joker deja unirse a cualquiera Para darle emoción al tema ¿Interesante? Suena peligroso Tienes suerte te has apuntado en un buen día Supongo que sí Dadenos algo de comer de una vez ¿Harley ya? Sí, ha vuelto hace un rato Estaba toda cabreada porque quería asegurarse de que una doctora fuera a ver al Joker ¿Qué ha ido? Sí Tom y Harry la han sacado rastras del camión de los... ¿Esos dos? ¿Y la han? Ya sabes No Bueno No creo Pues vaya, carnia ¿Te acuerdas de la que montaron esos dos fuerzas? ¿Qué estáis pensando? ¿Es todo cierto? ¿Es la vida en el prensa de Joker como cuentan los rumores? Por desgracia Pero mirad el lado positivo Al menos sabéis dónde os estáis metiendo Y os prometo una cosa ¡Nomás os marcaré! ¿Qué tal y tan nerviosa? ¿Qué tal y tan nerviosa? ¿Qué hace Batman aquí? Espero que Strange esté bien calentito Entrenamiento de realidad aumentada activado Ahí hay un otro Entrenamiento de realidad aumentada activado Oui, mais non Mais non Entrenamiento de realidad aumentada fallido Pas sonado Ahí hay un chabon Eh, dodo ¿Qué sitio es más peligroso cada día que pasa? ¿Este sitio es un infierno total? Bueno Y aunque él está en la ciudad, todo el mundo dice que se ha tirado El murciélago está aquí Ahí Dodo Debe vent, Erkan City y una mierda Debe vent, Erkan City y una mierda Pero, debe ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok ¡Ah! Oh no! Ah, tengo la técnica. Aquí es el empresa Jokern. No encuentro a los mejores. Es más, viendo la técnica. Algunos de estos talentos pueden encontrarse a los peores. La mayoría se quedaron sin neuronas en el reparto de inteligencia antes de hacer... ¿Pero sabéis qué? ¡Me da igual! No! Oh, a ver a reverse. Ah, es bien así. Me falta como un... Ok. No! Yo le vi. Ah, yo le vi. Soy un boludo. Esa es el socio. Voy a decir que es la compu. Tac, 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 tac. Tac, tac. Tac, tac. ¿Ahora? El teléfono está... Ok. ¿Qué? Hola, Batman. ¿Reconoces mi voz? Víctor Sass. En carne y hueso. ¡Qué alegría que me reconozcas! Yo no te olvidaré jamás. Tengo planeado un juego especial, Batman. Un juego solo para ti. Ring, 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 ring. Ring, ring. Ok, ok. Chicos, chicas. Sé todo lo que están mirando... Este vídeo. Estoy mirando que hace un poquitito más que hemos sobrepasado una hora. Así que, como siempre, si les han gustado este vídeo pueden dejar una pulga arriba. Así también pueden dejar algún comentario. Yo les pongo a todos. Y... Si tienen ideas de otros juegos, o lo que sea, puede escribir. No me molesta, la verdad. Y si no es hecho... Lo único que exijo, aparte de una actitud asesina y una hermosura impresionante, es lealtad y obediente. Si estáis conmigo, puedo prometeros que siempre estaré detrás de vosotros. A veces, eso puede significar que estoy encerrado en un búnker a prueba de bombas detrás de vosotros, pero no os preocupéis. Me aseguraré de que estén ahí para protener. Ojalá hubiese prestado. Bueno, yo les estaba contando que si no han hecho, pueden activar también la campanita. Para tener, como se llaman las notificaciones cuando estoy subiendo a un nuevo vídeo. Ah, bueno. Al final se va a esperar un poquitito más. Ahí. Última pelea. Porque con lo que hicimos anteriormente, se necesita... ¡Woooh! ¡Epa! Bueno. No debería meterse en los asuntos de los demás. Podría pasarle algo. Este vez sí. Yo les dejo con este vídeo. Chao, chao.